Bueno amigos, bienvenidos a NGT Winner Project X64 Así vamos a continuar esta video reacción del primer trailer de la temporada 4 del capítulo 2 de Fortnite Pues bueno, vamos a continuar Battle Royale, pase Wow Galactus Mira, Iron Man Tormenta Las garras Oh my god Y donde esta Spider-Man Nexus War Wow Excelente video Ya fue todo Oh my god Estuvo increíble Mis respetos Pues bueno amigos Ese fue el video de hoy Y pues bueno Denle like a este video Suscríbanse al canal NGT Winner Project X64 Y pues bueno Aquí andamos Y pues bueno Vamos a continuar Y pues bueno Tengo que hacer otras cosas Y todo eso Y todo eso Y todo eso Y... Era el partido Y todo hecho Eso Era el partido Que todo el partido Era selected buat mis respetos queda increíble wow mis respetos y aquí viene el pase según el pase de batalla aquí viene Wolverine ahí está Iron Man Thor y aquí vienen todos los demás wow increíble y este se me hace muy conocido porque lo había visto en Marvel vs. Capcom de los videojuegos y todo eso es que no veo películas de Marvel pero conozco los personajes por eso los ubico y así sucesivamente pero bueno si he visto algunos pedazos de algunas partes de películas pero una película completa así como que no pero pues bueno